¡Grádame, diablo! ¡Tú no te hagas de ahí! Rafael Cepeda, quien de acuerdo a los parientes estaba ahogado en el alcohol. Llegó esta madrugada con la intención de matar a su esposa y sus tres hijos. No logrando su objetivo, se prendió fuego dentro de su casa, muriendo carbonizado. Además era un hombre que bebía los tiendes de miel y era mi compadre. Lamentablemente tuvo que se pierde una vida de un hombre joven. Afirman que la mujer salvó su vida de milagro, ya que su verdugo previo al suicidio intentó matarla, propinándole varias heridas en el cuello. Que le llamó porque le pasaron una bota supuestamente, porque yo que tampoco vivo aquí. Ella la pareció y se metió, y que la trabajó acá ya se mandó. Y agarró el tanque de gas, derrució gas, y se derrució él, y ya. Ella anduvo la noche entera que no dejó de dormir a nadie aquí. Los perros ladrando mucho. Y nosotros controlándolo, tú sabes. Pero él le dijo a mi mamá que le cuidara a los niños, y ahí tenía su planeado. En el lugar señalan que Cepeda también estaba desesperado por las deudas. Y que busca más de Dios, porque imagínese, la gente está pensando también en lo malo, en ese pájaro malo, y llamando de pájaro malo para todo. Entonces eso es lo que trae todo. Conciencia, conciencia, usted sabe. Y pensar, no enfocarse en lo que le venga a la mente de una vez. Ah, yo lo sé, lo sé. Las llamas destruyeron todo en la vivienda, mientras que la mujer se encuentra recibiendo ayuda psicológica junto a sus hijos. En Santiago, Chudor Marte, RNN.